Miren, esto es lo que yo digo, fui por este candado para arreglarlo, miren, ya este candado fue reparado y miren, cuando fueron a abrir los dos primeros, unieron los dos primeros huecos y, para sorpresa, miren lo que salió en el primero, al parecer la contraguarda ya salió y miren, el resorte no ha salido, de verdad, que no son cerrajeros, nah, esto no se hace, esto no hay que hacerlo miren, miren el resorte, miren, o sea, salió, salió primero la contraguarda, después salió el resorte y ahora vamos a sacar, vamos a ver qué más nos sale, qué más sorpresa nos sale ah, miren, la guarda, este sí ya es, y no es una guarda, miren, 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 miren lo que hicieron, miren miren, es una contraguarda porque está plano por los dos lados, miren ahora para perforar este, la broca se me está yendo para el primero miren, aquí sí como le he dejado la distancia entre el 2 y el 3, miren, ya el 3 y el 4 volvió y lo pegó el que hizo esto, ¿por qué? porque uno primero, muchachos, coge con una puntilla plana, con un remache y busca cada guarda, sí, cuando usted lo va a hacer y le da un golpecito y ella hunde, le da un golpecito y ella hunde, le da un golpecito y ella hunde luego yo cargo una puntillita que tengo, que tiene bastante punta, una punta bien bien y se lo pongo en toda la mitad y lo doy un golpecito leve, como un centro punto ya, y luego si le pongo la broca de un octavo en ese punto para que ella no se vaya para los no bailes y se coma bien el pin, perdón, el tapón y no perjudique uno esto, pues el orden, ¿no? porque miren, miren eso tan horrible, miren no puedo enfocarlo más, pero vamos a ver si acercándolo aquí, ah, sí, miren miren, miren el desastre que hizo, miren, ah, ahora para abrir yo aquí el segundo miren, ahora para abrir yo aquí este, se me está yendo para acá, pongo la broca y me brinca y cae en este orificio, ah, y para sorpresa, miren, creo que hay otra guarda allá adentro, ay, Dios mío, venga, espéreme un tantico, esperemos a ver si se mueve, miren, 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 miren cómo se mueve, miren, yo no entiendo quién hizo esto, hermano, o sea, es más, voy a averiguarme con el cliente a dónde llevo esto, miren, vamos a ver, ahí a ver si sale, vamos a bregar a que salga eso, porque si no, no puedo hacer nada, esto tiene que ser una guarda muy gruesa, mirenla, ¿la vieron? mirenla, 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 uh, es una guarda grandísima, hermano, de verdad que yo no sé, yo no sé, mirenla, miren, entonces pusieron una guarda encima, luego el resorte, luego contra guarda y luego guarda, eso, pues, si se puede, o sea, lo hicieron, pero no se debe hacer, así no viene el candado, ¿sabe por qué lo hacen? para poner un tapón malo, cuando el tapón es un plomo ahí, una cosa ahí que está medio medio, entonces le meten algo debajo para que el resorte no quede como tal, haciéndole fuerza directamente a lo que le ponen como tapón, pero no le ponen tapón, le echan un poquito de plomo y ya, pero no se hace, el resorte se tiene que alargar un poquito, poner un resorte más largo y poner guarda, contra guarda y resorte, ese pequeñito sobra, entonces a él hay que ponerle un poquito más largo y ya, no es más muchacho, listo, pendiente, ojo con eso, bendiciones, chao, chao.